hola queridos amigos aquí estamos con un vídeo más seguimos con el tema de princesa para esto vamos a utilizar un globo de 12 pulgadas así y 4 de 5 y estará inflado el rosa está inflado a 6 o 7 eso depende de que tan grande ustedes lo quieran y los pequeños están a 4 y media pulgada bueno ya teniendo así para no hacer largo el vídeo ya que yo lo tengo inflado y bueno vamos a tomar 2 de 260 ustedes saben pueden elegir el color que ustedes desean no lo inflamos en su totalidad dejamos algunos 4 o 5 dedos listo luego ya de tenerlo inflado así vamos a tomar nuestro rosa y anudarlo a los blancos vamos a pasar este por aquí y lo anudamos lo anudamos bien bueno ya teniéndolo así vamos a tomar los 2 blancos que hemos inflado y lo vamos a unir y luego pasamos uno de un lado y otro de otro ya teniéndolo así vamos a subir y vamos a ver como en el regalo que hicimos también en el número de los otros días tenemos dos vueltas listo aplagamos un poco nuestro aire y medimos hacia abajo donde está la medida luego apretamos bien para ir partiendo nuestro globo partimos vamos a deshacer esto si les sucede esto pues bueno igual lo dejan así lo anudan vamos a anudar este aquí y aquí lo tenemos vamos a ponerlo nuevamente y acuérdense de anudar bien para que no les suceda porque no va a pasar por aquí aquí y luego con una igual lo hacemos a tres o dos tiene que ser muy pequeñito como así y simplemente lo ponemos y damos vuelta así y así ahí va cogiendo su forma luego para hacer su rueda necesitaremos dos globos aquí van a necesitar ayuda o de su pierna o de una paleta vamos a poner esto por aquí y ahora les muestro como vamos a hacer aquí vamos a utilizar el silicón caliente si tienen un poquito de miedo pues pueden utilizar el silicón frío pero a mi me gusta utilizar este pega mejor bueno así esperamos unos segunditos y luego le ponemos aquí y vamos a doblar un poco así listo y otra vez preparamos aquí apoyamos sobre la mesa y vamos dando vuelta aquí está bien untamos y seguimos vamos pegando y el último vamos a darle tres vueltas solamente aquí está el último listo ahora esperar que ya esté listo y simplemente luego le pegan silicón aquí o si gusta le pueden pegar con un pedacito de tape espera que se enfríe bien y listo partimos retiramos y anudamos si gusta retiramos el excelente y bueno aquí podríamos entrarlo vamos a pegarlo así aquí en medio lo más que se pueda simplemente quitamos aquí un poco y listo así no queda igualmente hacemos del otro lado y no quedará algo así espero que te haya gustado no olvide darle me gusta o un comentario bye